El ritmo de vida al que estamos sometidos, en donde cada vez lo hacemos todo más rápido y andamos con más prisa, provoca en muchas ocasiones estrés. Un estrés que nos genera otros problemas de los que nos va a hablar a continuación nuestra farmacéutica. Ese estrés deriva a veces en otras patologías. Es muy frecuente el insomnio. Gente que no consigue conciliar el sueño durante la noche, aunque no es la única patología que deriva del estrés. Otra respuesta del organismo a ese estrés es la ansiedad.